Con éxito terminó la audiencia de aclaración de contenidos audiovisuales de Telepacífico para el año 2024. En esta oportunidad, realizadores independientes y empresas dedicadas a la producción audiovisual podrán apostarle a series de contenidos infantiles, étnico, afro, étnico, indígena y a tres referencias de series de tema libre en el formato escogido para el proponente. Dentro de las novedades también se destaca la participación que tendrán los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó quienes serán únicos ganadores. El 30 de mayo es la fecha límite para la presentación de las propuestas de los interesados. Telepacífico quiere que sean mucho más novedosos, creativos, que se salgan un poquito como esos marcos de referencia donde hemos regularmente planteado propuestas, los géneros también son diversos, no hay ficciones, es importante cómo determinar eso porque nos hemos enfocado en series de género como documental, reportaje, crónica, no hay serie de ficción pero está esta oportunidad de que la industria audiovisual se fortalezca sobre todo en la región del Pacífico. ¡Gracias!